Hola compañeras y compañeros, bienvenidos a su podcast informativo. Soy el profesor Rígel Q. Espero que sea de utilidad esta información. Bien, pues tenemos aquí en pantalla la parte 2 del tema de horas adicionales. Ahora lo vamos a revisar desde el punto de vista y análisis técnico del acuerdo que va a regular a este proceso de selección. Bueno, acompáñame en este podcast. Espero que te siga funcional esta información y vamos dando el inicio a lo siguiente. Horas adicionales. La asignación de horas adicionales para las maestras y maestros que elaboran por horas semana a mes es una promoción que se presenta en función de las necesidades del servicio educativo. Quienes participen en algún proceso de promoción a horas adicionales distinto a lo establecido en las disposiciones del párrafo anterior, autorice, invalide, no efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establece la normatividad correspondiente. Aquí ya lo he dicho bastantes veces en los diversos procesos de selección, no te vayas con la finta. Si hay algún personaje que te ofrezca a cambio de alguna prestación económica, alguna situación de ese tipo, denuncia a lo mejor porque te va a fraudear. De esta manera no se puede ingresar ya, no se puede promocionar o no puedes adquirir más horas. Entonces ten cuidado, no te vayan a fraudear, no te vayas con esa parte. Lo agrego siempre porque es importante, porque sabemos que en nuestro gremio hay personajes que se dedican a extorsionar, a fraudear a nuestras compañeras y compañeros. Bien, continuamos con la información. Los requisitos para participar en este proceso de selección para el 2023-2024, estamos hablando de horas adicionales, serán los siguientes. Contar con el título de licenciatura o cédula profesional acorde a su función y servicio educativo y a la asignatura que impartes. Las maestras o los maestros que no acrediten el perfil profesiográfico de la licenciatura referida podrán cubrir el perfil con el grado académico de maestría o doctorado afín a la asignatura que imparte. 2. Contar con un nombramiento definitivo en plaza por hora, semana, mes. 3. Contar con alguna de las siguientes categorías federalizadas o equivalentes a nivel estatal o municipal registradas en el catálogo respectivo. Te las pongo aquí en pantalla para que las analices. Ojo aquí, en el tema del profesiograma, debes tener necesidades matemáticas, debes tú avalar con tu preparación académica que estás apto para dar o impartir clases de matemáticas. Más que seas apto que tengas el perfil para dar matemáticas, ¿no? Esto es donde lo encuentras en las convocatorias de admisión regularmente, allí publican el perfil profesiográfico que te corresponde para cada ciclo escolar. En el tema 2 de contar con nombramiento definitivo, es necesario que estés en alta 10, eso tenlo en cuenta. A veces les dan chance a participar con alta 95, pero es importante que una vez que ingreses al servicio, solicites tu basificación, ¿no? Y que te pongan en alta 10, ¿verdad? Entonces, para que no te vayan a impedir participar. Continuamente pongo en proyección las claves que debes de tener, las categorías para poder incrementar tus horas. Son estas que están ahí señaladas para los maestros de inglés, para profesor de enseñanzas musicales, son esas claves. Y para profesor de educación física, ahí la tienes. En tu clave presupuestal, incluso en tu talón de cheque, que lo puedes verificar, son, creo, después de los primeros 6 números aparecen. Entonces, ahí la encuentras y esa es tu categoría. Continuamos. También para el profesor de enseñanza secundaria, aquí están las categorías, en secundaria general. Y para el profesor de enseñanza en secundaria técnica, esas son las categorías que van a tomar en cuenta para participar en estos procesos. Número 4. Cumplir con el perfil profesiográfico que corresponde a la asignatura tecnología taller que impartes, de conformidad con las áreas de conocimiento incluidas en las convocatorias de ingreso o admisión emitidas por las autoridades educativas de las entidades federativas a partir de 2014. Y es lo que te comentaba anteriormente. Contar con un mínimo de dos años de servicio ininterrumpidos e inmediatos anteriores a la publicación de la convocatoria respectiva en el nivel servicio educativo y la asignatura tecnología taller que imparten. Aquí, ojo, no te vayas a confundir con el proceso de cambios de centro de trabajo. Para participar en el proceso de cambios de centro de trabajo tendrás que tener dos años ininterrumpidos en el mismo centro de trabajo. Aquí no te está pidiendo que trabajes los dos años de manera ininterrumpida en el mismo centro de trabajo. Si tú tienes dos años de antigüedad a partir de que ingresaste al sistema puedes participar, ojo, de antigüedad con clave definitiva. ¿Verdad? Dos años ininterrumpidos, o sea, dos años continuos de trabajo en tu clave definitiva. Continuamos. De aquí te presento la diapositiva del calendario para el proceso de selección para el incremento de horas. Para el 18 de noviembre se publica el acuerdo que precisamente es el que estamos analizando en este momento. Entonces ya está en la página de los ICAM, lo puedes descargar. Yo aquí solamente te estoy pasando una síntesis del mismo para que más o menos conozcas porque a veces nuestras compañeras o compañeros participan en estos procesos de selección y puede ser que no conozcan a detalle cómo se lleva a cabo el proceso. La publicación de la convocatoria será el 16 de enero para que estés pendiente en tu entidad federativa. Entonces a partir del 16 de enero se debe publicar esta convocatoria para incremento de horas. La generación de citas para el registro será del 30 al 5 de febrero. El registro y verificación documental será del 7 al 17 de febrero. La aplicación del examen, vamos a decirle así, será a partir del 29 de abril, será el mero 29 de abril. Y la consulta de resultados por las maestras y los maestros será el 3 de junio para ver cómo saliste. Y la publicación del listado ordenado de resultados se publicará el 17 de julio. Y a partir de agosto se asignan las plazas. De aquí nos vamos a la valoración de los elementos multifactoriales del proceso de selección para el incremento de horas. Aquí van a ser los documentos que te van a pedir y lo que te van a tomar en cuenta para que tú puedas incrementar tus horas. Y vamos analizando punto por punto y te voy a pasar qué es el documento que te van a pedir en específico. Para formación profesional tiene una ponderación de 15 puntos sobre 100 puntos. O sea, de 100 te van a dar 15 si los acreditas al 100%. Se acredita con título seda la profesional en original de la licenciatura o posgrado que vayas a presentar. En antigüedad ponderación máximo de 30 puntos sobre 100. Se acredita con las constancias de años de servicio emitidas por la autoridad competente. Actualización y desarrollo profesional ponderación máxima de 25 puntos sobre 100. Y se acredita con las constancias que presenta el participante cumpliendo con los requisitos del acuerdo para incremento de horas 2023-2024. Lo que te decían el acuerdo lo puedes encontrar. Qué requisitos o qué formalidad debe de llevar la constancia, el archivo de la constancia. Apreciación de conocimientos y actitudes. La ponderación máxima es de 30 puntos sobre 100. Y para su acredita se deberá realizar a través de la plataforma que para tal efecto disponga la UCCAM y ponga a tu servicio. La vigencia de los resultados de las maestras y los maestros que participen en este proceso de promoción a horas adicionales del ciclo escolar 2023-2024 tendrá una vigencia hasta el término del ciclo escolar próximo 2024-2025. Vaya, ¿verdad? Entonces es prácticamente un año su vigencia. Si deseas consultar los resultados del proceso de selección para el incremento de horas ingresa a la siguiente página http dos puntos diagonal diagonal uccam.sep.gov.mx Los resultados, como lo habíamos dicho, tendrán una validez hasta el fin del ciclo escolar 2024-2025. A continuación te voy a proyectar los elementos multifactoriales, su puntaje total y vamos a ir desmenuzando elemento multifactorial por elemento multifactorial donde te diga tantos años de servicio te cuenta tantos puntos, tantos, tu especialidad tanto en puntos, tu maestría tanto y así. Vamos viendo cómo está este tema. Elementos multifactoriales y puntajes máximos. El puntaje máximo para formación docente pedagógica será 15 puntos. De antigüedad 30 puntos. Actualización y desarrollo profesional 25 puntos. Apreciación de conocimientos y aptitudes 30 puntos para un total de 100 puntos. De aquí nos pasamos a la distribución de puntos por formación profesional. si tienes una especialidad te dará 5 puntos, si tienes una maestría te dará 10 puntos y el doctorado 15 puntos. Por lo tanto, si tienes licenciatura deberás tener en cuenta que no te va a otorgar puntaje alguno. De aquí me brinco a lo siguiente. Distribución de puntajes para antigüedad. Si tienes de 2 a 6 años de servicio te va a dar un rango de puntaje de 8.2 a 11.3. Si tienes de 7 a 12 años de servicio de 12 a 15.9 puntos. De 13 a 18 años en servicio público de 16.7 a 20.6 puntos. De 19 a 24 años de 21.4 a 25.3 puntos. Y de 25 a 30 o más años te dará 26.1 a 30 puntos. Muchas veces nuestras compañeras y nuestros compañeros se estresan por el tema de antigüedad. No querrá decir que la totalidad de compañeras y compañeros alcancen los 30 puntos. No es necesario llegar al tope vaya. A veces puedes sacar un 70 puedes sacar un 60 y por eso es más que suficiente para alcanzar al incremento de horas o a cualquier otro proceso de selección. Vaya, esto con la finalidad que no te estreses pero tampoco querrá decir que como dicen comúnmente te eches a la maca y no hagas tus especialidades tus maestrías doctorados o lo que puedas tú aportar para tener un puntaje mayor. Vaya, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca. Continuemos. De aquí resultado proceso de selección para las misiones horas adicionales mil disculpas. En cuanto a la apreciación de conocimientos y actitudes se valorará y analizará mediante la teoría clásica de los test para garantizar la confiabilidad y su validez. en este caso el examen que te van a realizar es lo que va a contar igual como funciona un examen cualquiera un examen como los que tú realizas en tu grupo. Entonces dependiendo la calificación que obtengas es el puntaje hasta un máximo de 30 puntos que es lo que te van a dar y esa parte es lo que les decía no te estreses por la antigüedad probablemente no te estreses por los estudios que estaría bien que los hicieras en cuanto a especialidad maestría y doctorado te ayudará mucho más a conseguir tus horas adicionales más pronto pero sí preocúpate porque los 30 puntos de este elemento multifactorial lo logres alcanzar. De allí nos pasamos a algunas particularidades la asignación de plazas para el proceso de selección para incremento de horas dice que las vacantes por hora semana a mes que se genere durante el ciclo escolar se asignará con base a lo siguiente 1 al proceso de promoción por horas adicionales se le destinará el 60% de las plazas vacantes de 3 o más grupos dependiendo del número de módulos por nivel de asignatura y todas las vacantes con valor de hasta 2 grupos y al proceso de admisión se destinará el 40% de las vacantes por hora semana a mes que correspondan al valor de 3 o más grupos dependiendo del número de módulos por nivel y asignatura fíjense que esto es una parte muy importante anteriormente cuando inició el proceso de selección para horas adicionales era al contrario era 40% para horas adicionales y 60% para admisión después quedó igual si mal recuerdo y ahora ya cambia de 40% para admisión y 60% para los que son de base eso es interesante y es bueno que se haya modificado de aquí dice en la asignación de plazas por hora semana a mes se deberá observar lo siguiente 1 las horas adicionales se asignarán en múltiplos exactos a la asignatura que se imparte conforme el currículo oficial de educación básica en caso de que la maestra o el maestro cuente con su plaza definitiva con un número de horas inferior al múltiplo de la asignatura podrá completar la carga horaria que corresponda el máximo de horas adicionales que puede obtener una maestra o un maestro por proceso de participación es de hasta 20 horas de conformidad a los múltiplos exactos de la asignatura que imparta pero esto quiere decir te pueden asignar un máximo de 20 horas pero ustedes saben que el tope de horas son 42 si tú tienes 32 puedes llegar a tus 42 horas agarrando 10 más o puedes vaya hasta que puedas completar si tienes 22 horas agarralas 20 puedes acomodar vaya que te de ese resultado y si no por ejemplo un decir que tengas 2 horas vamos diciéndolo así y te dan tus 20 y ya tienes 22 y ya para el otro proceso de selección puedes participar para completar tus 42 es un ejemplo nada más 3 las horas adicionales se podrán asignar máximo en 3 centros de trabajo en el caso de educación física artística e inglés se podrán asignar en cualquier nivel de educación básica y en más de 3 centros de trabajo atendiendo las necesidades del servicio educativo antes también deben saber que la cuestión de la asignación en horas de otras escuelas se daba en solamente 2 centros de trabajo el año pasado hubo quejas al respecto y hubo presiones porque no se les permitía estar en 3 centros de trabajo actualmente ya se tomó en cuenta esta queja y miren ya se permite que en 3 centros de trabajo se pueda asignar horas de aquí nos pasamos a la siguiente diapositiva 4 las maestras y los maestros que impartan dos o más asignaturas podrán incrementar horas adicionales por proceso de participación 5 las maestras y los maestros deberán desempeñarse frente a grupo en su plaza definitiva y en las horas adicionales que se le asignen finalmente aquí está se repite y bueno sería toda la información que tengo para ti te invito a suscribirte a este canal informativo de mi podcast informativo tienes el código QR puedes sacarlo con tu celular o agregante directamente en la página poniendo en el buscador podcast informativo espero que haya sido utilidad esta información te mando un fuerte abrazo soy el profesor Ríger Q y muchas gracias por tu atención como siempre